Hola amigos y amigas, compartiremos sobre los beneficios del descanso. Todos sabemos que necesitamos un descanso diario, semanal y anual. Los gobiernos y los científicos también han descubierto estos beneficios. Ahora, muchos de nosotros hemos sustituido los beneficios de estos tres descansos. Tal vez por alcanzar una meta, tal vez por un afán o tal vez por situaciones económicas. Pero Dios en su palabra ha dejado para nosotros señales para el descanso diario. Por ejemplo, cuando se pone el sol, nos invita a este descanso diario. También ha dejado una señal para el descanso semanal, que es el séptimo día. También ha dejado una invitación a gozarnos en el descanso anual, en el cual agradecemos al Señor por los beneficios y bendiciones que nos dio. Ahora, no sé por cuál motivo hayas cambiado o sustituido este beneficio, pero Dios te lo entrega por ti. En un buen sueño reparador es muy importante el intercambio de serotonina y melatonina. La serotonina es llamada la hormona de la felicidad, pues esta es la encargada del equilibrio emocional en nuestro cuerpo. La melatonina es llamada la hormona de la juventud, pues esta funciona como uno de los mayores antioxidantes que produce el cuerpo. Esta se produce solo en total ausencia de la luz. El intercambio de estas dos hormonas se da en su mayor capacidad entre las 10 y las 12 de la noche. Por eso una escritora inspirada por Dios dijo que es mejor dos horas de sueño antes de la medianoche que cuatro horas después de la medianoche. Por eso es muy importante que nosotros después de las 8 de la noche no miremos pantallas de celulares, de televisión o alguna luz artificial. Algunos puntos importantes para tener un buen sueño reparador es el ejercicio, una dieta balanceada, acostarnos temprano y todas estas cosas Dios nos las ha dejado gratuitamente a cada uno de nosotros. Es tan cautivante el milagro de cuando cerramos y abrimos nuestros ojos para dormir sin ni siquiera darnos cuenta en el momento que ocurre. Esto es solo obra de nuestro creador. Él nos permite entrar en un sueño profundo mientras el cuerpo sigue trabajando en las distintas funciones de reparar órganos, tejidos y nervios. Sin embargo, el verdadero descanso es el que el Señor nos invita en su palabra cuando dice, venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados y yo os haré descansar. Nos invita a aprender de él para hallar descanso para nuestra alma. Nadie más que Jesús trabajó y tuvo tantas responsabilidades en esta tierra. Sin embargo, leemos que Él se apartaba de la multitud y del bullicio y se iba al campo, a un lugar desierto, a orar, a hablar con nuestro Padre San Sebastián. Él se dedicaba la noche entera a orar y esto nos enseña que buen dormir depende del descanso que Dios provee. En Salmos leemos, conocer que yo soy Dios, estar quietos y conocer que yo soy Dios. De eso depende el verdadero descanso. Les invito a que podamos ir a Él a hallar ese descanso que hemos tenido. Sepámoslo o no, todos estamos cargados y cansados. Todos estamos agobiados con cargos que únicamente Cristo puede suprimir. Y la carga más pesada que llevamos es la carga del pecado, la cual si se nos deja cargar los solos, esa carga nos aplastará. Pero el ser, Jesús, tomó nuestro lugar y Él cargó con nuestros pecados. Él llevó la calma de nuestra culpabilidad y Él nos promete que va a sacar esa carga de nuestros hombres cansados. Nos va a dar reposos y va a llevar también la carga de que un boca y pesas. Nos invita a confiarle todos nuestros cuidados, porque nos lleva sobre su corazón. Venid a mí, todos los que estéis cansados y cargados, que yo os haré descansar. Es la invitación preciosa que nos hace el Salvador. Presentemos a Él cualquiera que sea nuestras pruebas, nuestras debilidades, nuestras congojas y ansiedades. Presentemos nuestro caso al Señor, porque cuanto más pesadas sean nuestras cargas, mayor alivio, alivio dichoso y bienaventurado, encontraremos al echarla sobre el único que las puede llevar. Aceptemos esa preciosa invitación que Jesús nos hace de hallar descanso en los brazos tiernos de nuestro amante Señor. Gracias. Gracias.